El Sábado Santo 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 de la región de Murcia y también de Cuenca, pero en el resto del país lo que ha predominado ha sido esto, los cielos que han lucido despejados durante toda la jornada con temperaturas bastante agradables. Aquí, por ejemplo, en Madrid han superado incluso los 20 grados en la zona metropolitana. Pues bien, a partir de mitad de semana volverán algunos cambios. Ahora lo vemos con detalle en Meteosat. La mañana, la de hoy, domingo, de gloria, con cielos prácticamente despejados en todas las regiones. Y ya se volvían a generar esas nubes convectivas en zonas de sierra del sureste peninsular, también en sierras de Cuenca. Incluso por la mañana chaparrones con tormentas en Baleares y también algunas lluvias en la comunidad valenciana. Para mañana de nuevo hablaremos de estabilidad, de cielos que terminan despejados, salvo en zonas de sierra béticas, también interior de la región de Murcia, donde podríamos ver de nuevo algún chubasco bastante débil. Y por la mañana no descartamos alguna gota con nubosidad más compacta a primeras horas hacia el sur de Badajoz, en el norte de la provincia de Huelva. En cualquier caso, un lunes marcado por predominio de cielos despejados, sol también en el norte, aunque al final sí veremos cómo aumenta la nubosidad. Incluso a últimas horas no descartamos alguna gota hacia el País Vasco. Sol en la vertiente mediterránea, lunes soleado en Baleares e intervalos nubosos de tipo medio y alto en el archipiélago canario. El viento para mañana continúa fuerte en costas gallegas al final del día, incluso arreciándose al nordeste de Girona, con temperaturas máximas mañana que siguen aumentando. De hecho, ya superamos de nuevo los 20 grados en prácticamente todo el país. 22 en Madrid, 25 por ejemplo en Badajoz, 24 en Urense, 21 en Valladolid o en Soria. Valores bastante agradables. En un lunes marcado por predominio de cielos despejados, al igual que hoy. De hecho, hoy el sol ha marcado el domingo resurrección, este último domingo de Pascua de esta Semana Santa en buena parte de España, salvo por algunas tormentas ya bastante más debilitadas que en jornadas anteriores, con temperaturas que ya hemos notado cómo han ido recuperándose. Mañana siguen aumentando, pero a partir del martes vuelven los cambios. Sobre todo, ¿dónde? A la mitad norte peninsular. ¿Por qué? Vean esta evolución de temperatura que les hemos preparado, unos 1.500 metros de altura. Y observen, esa masa de aire frío proviene del Ártico, va a comenzar a adentrarse de forma inminente en gran parte de Europa y nosotros la notaremos de esos layos en la mitad norte peninsular ya para el jueves retirándose. De hecho, esperamos que en el continente europeo puedan registrarse valores más fríos sin precedentes para un mes de abril en muchas zonas de Europa. Algunos ejemplos. En el norte van a notar ese descenso de aire ártico. De hecho, para el martes incluso en Oviedo no podrían pasar de los 11 grados de máxima. Y ya a partir del juez vuelven a recuperarse, adoptando valores en torno a los 20 grados. Notaremos menos esa invasión de aire frío ártico en el centro, en el sur peninsular. Aún así, descenderán algunos grados. Tímidamente en Madrid, por ejemplo, podríamos rondar los 17 a mitad de semana para volver a recuperarse. Por cierto, que será una semana en general de tiempo poco lluvioso, aunque el viernes sí que podrían volver a las lluvias a buena parte de España. Que disfruten de esta semana. Feliz noche.